Todo empezó con una canción Te alojaste dentro de mi corazón Supe que había encontrado el amor Todo empezó con una canción Te alojaste dentro de mi corazón Supe que había encontrado el amor Todo empezó con una canción Te alojaste dentro de mi corazón Supe que había encontrado el amor Supe que había encontrado el amor Gracias por ver el video.